¿Este doctor recomienda a sus clientes no hacer sentadilla porque es lesivo? Se llama Dr. Webb y reaccionó a las operaciones a las que se ha enfrentado Ronnie Coleman. Dijo que la sentadilla puede causar muchas lesiones, y claro, los comentarios del vídeo se llenaron de ¡Haz otro ejercicio! ¿No hago sentadilla y dejo el culturismo? ¡Hagan calistenia! Estos comentarios son basura. Métense en la cabeza que no existen ejercicios lesivos, quitando inventos raros, sino gente que hace la técnica mal, o que levantan cantidades de peso extremadamente altas, lo cual sí que puede aumentar el riesgo de lesión. Por eso no ves a culturistas normalmente haciendo presbancas. Si ya levantas demasiado peso, pero demasiado, puede que sea buena idea prevenir y hacer ejercicios más estables. Pero esos son casos excepcionales. Casi siempre será buena idea hacer sentadillas. Y si no las haces, que sea por un argumento válido, como querer controlar la fatiga, lesiones, querer enfocar más el cuádriceps, pero para eso tienes muchas variantes. Así que ya sabes, haz sentadilla o sus variantes y levanta pesado. ¡Gracias! ¡Gracias!